Hola, soy Paula Hernández y les doy la bienvenida a una nueva emisión del magazine Informar 2 TV, espacio de la concesión Autopistas UNAVA, para darles a conocer los pormenores del avance del proyecto Autopista al Mar 2. Sin más preámbulos, bienvenidos. Proyecto Mar 2, uniendo región. De la mano de grandes empresas de ingeniería, venimos desarrollando el proyecto Autopista al Mar 2, el cual combina la experiencia de compañías de talla mundial como China Harbor Engineer Company, que junto a empresas de gran trayectoria en Colombia, como ESP Ingenieros, Única y Termotécnica Coindustrial, construimos para esta gran región. Nos encontramos con el ingeniero Mauricio Arias, gerente de operaciones y mantenimiento de la concesión Autopistas UNAVA. Ingeniero, contémosle a la comunidad de nuestros usuarios dónde nos encontramos. Muy buenos días a todos. En este momento nos encontramos en el túnel de Fuemia, una de las obras insignias del proyecto Mar 2. Este túnel tiene 2.2 kilómetros y vamos a tener paneles de mensajería variable, postes SOS, ruta de evacuación, galería de evacuación peatonal, sistema de cámaras, circuito cerrado de televisión, sistema de energía y todo lo necesario para que podamos circular con todo el OFOC y toda la seguridad vial sobre el mencionado túnel. Nos encontramos al ingreso del túnel de Fuemia con el ingeniero Liu, jefe adjunto del proyecto Autopista al Mar 2, quien nos va a hablar acerca de las labores que se adelantaron en esta parte de la vía. El área de la vía es 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 2,190 metros, la vía es de la vía anodal fino adriera La cajera de la cajera de la cajera, es un extremo de la cajera entre otras lasertas. es muy grande en la parte de la 4 es que en la última parte se trata de 830 m de la zona de la caja de la caja de la caja es un tipo de cita en el sitio de la caja de la caja de la caja también no es como se hizo el tiempo en la caja de la caja si se enfrenta a mucha dificultad pero en el año 2019 12月15日 hasta el 2022 4 en el 13 de Empecidad Tenemos cerca de los 80 años de la talla de la talla y tenemos los 850 días de si gol y des zapecución y ya se impuestos y en el 20 de Empecidad en el prolongamiento y en el baquete lo servieron y en la zona de la cima y en el baquete y en el baquete y el fútbol y el baquete y el baquete Número 2 Nos encontramos desde el puente 1 de la unidad funcional 2 con el ingeniero jefe Chu Jin Fu de la empresa China Harbor Engineering Company que nos va a hablar sobre las generalidades de la obra en este tramo de la vía. Este tramo de la vía de la vía. Este tramo de la vía de la vía. Este tramo de la vía de la vía de la vía. hecho, este ningún tipo de estas acciones en este caso, son las que han sido lo largo del Seuco, por parte de este paso la calle de la calle, le pergunte a las acciones de las acciones donde hayan alturas. Antes, los diseños que tiene un 그렇게, en una vez sobre la calle de la calle de la calle en 40 minutos. Ahora, con la calle de la calle de la calle, hasta la calle de la calle, se puede pasar con la calle de la calle, y también, En cuanto a la gente se ha hecho en los últimos años, en los últimos años de la construcción de las paredes, en las paredes de las paredes de la construcción de los últimos años. Bueno, la presentación de la construcción de la construcción de los últimos años. También estamos en el diseño de la ciudad 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 de la ciudad. Nos encontramos en el kilómetro 15 de la vía que conduce el municipio de Cañas Gordas a Uramita en la unidad funcional 1 con el ingeniero Jaime Toar, coordinador técnico del consorcio Única, quien nos comentará acerca de las labores constructivas que se adelantaron en esta parte del proyecto. Bueno, para contarles este kilómetro 15 es uno de los taludes más grandes que tenemos. Como lo ven, pues la estabilización de este kilómetro es muy densa, es una práctica técnica bastante dispendiosa, pero con el resultado que pueden ver. A lo largo de todo el corredor hemos tenido unas dificultades con una falla que se presenta en este tramo, que es la falla de Cañas Gordas. En este momento nos encontramos terminando algunos taludes y hemos comenzado ya la pavimentación de la vía como parte final del proyecto. Nos encontramos en el municipio de Uramita y estábamos con el ingeniero Reinaldo Rudas, residente de obra de ESP Ingenieros, quien nos va a contar sobre las principales labores que se adelantaron en este tramo de la vía. Actualmente nos encontramos en la unidad funcional número 1, donde ESP Ingenieros ejecutó dos túneles, un túnel falso y un túnel subterráneo. El túnel falso que tiene una longitud aproximada de 260 metros y un túnel subterráneo de 150 metros aproximadamente. En este tramo de la unidad funcional 1, ESP ejecutó aproximadamente 1.700 metros cúbicos de excavación a cielo abierto. Tenemos 13.78 kilómetros de vía nueva y una intersección cercana al municipio de Uramita, que facilita el transporte de los ciudadanos y mejora la calidad y los tiempos de circulación en este tramo. Y nos acompaña el ingeniero Willy Laforí, director de mantenimiento de la concesión Autopista Surabá, quien nos va a hablar sobre las labores que se adelantan en este tramo de la vía. La unidad funcional 6 se encuentra en etapa de operación y mantenimiento. Sin embargo, hemos tomado unos tramos para ser atendidos con una actividad que llamamos puesta a punto. Hemos puesto esa vía en condiciones para que sea aceptable en calidad y en confort. Entre Chigoró y Carepa son 10.8 kilómetros, mientras que entre Turwin y Necoquí son 44 kilómetros. Esas obras son intervenciones a nivel de pavimento y a nivel de señalización. Estamos desde el corregimiento de San José de Urama, del municipio de Dabeiba, donde nos acompaña Heidi Morales, coordinadora social de la concesión, quien nos va a hablar sobre los aportes sociales que ha generado el proyecto para beneficio de la región. Bueno, dentro de la gestión social durante todos estos años hemos venido trabajando dentro de varios programas y lo que busca es hacer una intervención dentro de todos los municipios que corresponden a este proyecto y lo que hemos logrado es hacer un relacionamiento constante y permanente con las comunidades y las autoridades locales y regionales. Uno de los programas de la gestión social es el de Cultura Vial, que hemos venido trabajando de la mano con la comunidad. Se han capacitado más de 7 mil personas, entre estudiantes, docentes y comunidad en general, buscando que se apropien de una nueva vía. Además, dentro de los programas que tenemos, uno de los proyectos productivos que viene trabajando de la mano con el SENA, donde tenemos esa alianza para capacitar y fortalecer los proyectos de las comunidades. También es importante mencionar que estamos dentro del proceso final de la etapa constructiva, donde las comunidades van a estar constantemente relacionándose con el proyecto. Para el desarrollo de proyectos de infraestructura, como es el caso de Autopista al Mar 2, es importante el contacto directo con las comunidades. En esta ocasión nos acompaña Jorge Collazos, gestor social de la Fonseción, quien nos va a hablar de cómo es el relacionamiento con nuestros usuarios. Bueno, desde el programa de la gestión social contractual, tenemos atención al usuario. Funciona como mecanismo para atender las solicitudes, llámese reclamos, quejas, peticiones, sugerencias que surgen a partir de las comunidades, con el fin de darle trámite y generar atención y soluciones a aquellas situaciones que puedan surgir a raíz de las actividades constructivas que se desarrollan por los procesos de la vida. Estamos desde el sector Puente Blanco, en la unidad funcional 4, en la vía que conduce de Dabeiba hacia Mutatá, y nos acompaña Sebastián Poeda, gestor social de la concesión, quien nos va a hablar sobre la labor que desempeña desde el programa de apoyo a la capacidad de la gestión institucional. Bueno, con mucho gusto, estamos en la vía, aquí donde aplicamos la ley 1228 desde el programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional, y donde venimos cumpliendo esa ley que nos dicta las medidas de la faja de retiro obligatorio. Toda vía concesionada a nivel nacional tiene unas medidas esenciales que debemos cuidar, proteger, acompañar desde las concesiones. En este momento donde estamos, tenemos una vía nacional que nos pide que tengamos una ronda de tiro de 30 metros del eje central de la vía hacia los costados, porque son vías susceptibles a la ampliación al futuro. En los proyectos de infraestructura, uno de los componentes importantes es conservar la memoria histórica. Por eso nos encontramos acá desde el laboratorio de arqueología, donde nos acompaña Ángela Murcia, coordinadora del programa de arqueología, quien nos va a hablar en qué consiste y la importancia de la arqueología preventiva dentro de los proyectos. El programa de arqueología preventiva durante el proyecto se desarrolló aproximadamente desde el 2019, donde se hizo toda en la etapa de rescate. Allí se recuperaron aproximadamente 19.000 fragmentos cerámicos, 5 vasijas, 165 líticos, se recuperaron semillas, restos óseos humanos, aproximadamente 2.000 fragmentos, 4.000 fragmentos de restos óseos de fauna y carbón. Uno de los sitios importantes que se excavaron durante el programa de arqueología preventiva se llama Palmira Alta, el cual se encuentra en la vereda Botón, que está ubicado entre Gaveiva y Uramita. Este sitio es muy importante porque allí se registra una gran densidad de túmulos funerarios, aproximadamente 87 túmulos funerarios. Dentro de estas excavaciones que se registraron en Palmira Alta, se recuperaron restos óseos principalmente de niños menores a 2 años, adolescentes y solo se encontraron dos individuos adultos entre los 20 y los 30 años. Estos hallazgos fueron datados, lo que quiere decir es que se hizo una estimación de la antigüedad de estos sitios, el cual nos arrojó entre 800 a 650 a.C., lo que quiere decir que es una temporalidad muy temprana. Algo muy importante por decir es que a nivel arqueológico, esta zona no había podido ser investigada desafortunadamente por temas de guerra, pero gracias al proyecto y gracias a que se dio esta intervención de la vía, nosotros pudimos acceder y pudimos llegar a estas áreas que eran totalmente desconocidas a nivel arqueológico. Así que estos hallazgos van a generar un impacto muy grande a nivel académico, tanto a nivel regional como nacional. Teniendo en cuenta que se han recuperado diferentes elementos arqueológicos dentro del proyecto Topista al Mar 2, hoy nos encontramos con Jimena Blandón, del equipo de arqueología, quien nos va a hablar sobre la iniciativa del Museo Arqueológico que quedará en la Casa de la Cultura del municipio de Aveiba. Claro que sí, dentro del programa de arqueología pública, uno de los logros más importantes que tuvimos como grupo de arqueología y dentro del proyecto ha sido la creación del Museo Arqueológico y Eneográfico para el municipio de Aveiba, que va en conjunto con la Alcaldía y la Casa de la Cultura de este municipio. Uno de los objetivos principales que tenemos como museo es salvaguardar, proteger, cuidar y albergar todo el material recuperado que tuvimos dentro del proyecto. De igual manera, queremos mostrar dentro del museo una de las partes más importantes del municipio, en la parte etnográfica. Con la presencia del grupo indígena Embera, queremos demostrar un poquito de la historia de ellos en un proceso de 2.000 años hasta el presente. Actuamos de manera ambientalmente responsable en la ejecución de cada una de nuestras obras. Por eso, todas nuestras acciones han sido lideradas por profesionales expertos en la materia. Estas obras se encuentran a su vez dentro de un marco legal que garantiza minimizar los impactos ambientales en los ecosistemas presentes en nuestra vía. Nos encontramos desde el río Mutatá, en la variante de este municipio, donde tenemos el puente más importante del proyecto, como es Puente 17, donde nos acompaña Victoria Cardona, directora ambiental del proyecto, quien nos va a hablar sobre los retos medioambientales que atravesó el proyecto Autopista al Mar 2. Efectivamente, al desarrollar este tipo de proyectos, se generan una serie de impactos que deben ser controlados y mitigados. En este sentido, Autopista Surabá, desde la elaboración de los estudios de impacto ambiental, formuló unas medidas para corregir, mitigar y compensar estos impactos que se desarrollan. En este sentido, nosotros realizamos un trabajo conjunto con todos los ingenieros encargados de la construcción de la obra, con la finalidad de implementar todas estas medidas que están descritas en los planes de manejo ambiental y poder disminuir estos impactos y mitigarlos a la hora de la construcción. En este sentido, nosotros poder ejecutar las obras sin generar impactos y sin que se dañe el ecosistema, garantizando la construcción de la obra, pero manteniendo la belleza hídrica y el paisaje de la zona, fue un reto bastante grande. Sin embargo, todos los puentes fueron construidos y hoy la belleza hídrica sigue intacta. En este sentido, la ANLA y Corporabá fueron las autoridades ambientales que estuvieron pendientes del proyecto, donde ellos van a ser los entes que van a garantizar que efectivamente nosotros cumplimos con todas las medidas de manejo establecidas para poder desarrollarlo sin impactar de mayor manera al medio ambiente. Generar nuevas oportunidades para esta gran región, conectando el Urabá con Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo a través de nuestra autopista nos permite aportar al desarrollo sostenible de uno de los grandes sectores como es el turismo, permitiendo así que los viajeros vengan a disfrutar de toda la diversidad que ofrecen los municipios a lo largo de nuestro corredor vial. Bueno, Finca de Recreo de la Esperanza tiene varias atracciones para las personas que nos visiten, como es el servicio de alquiler de caballo, tenemos el tema de hospedaje, servicio de restaurante, servicio de bar, sendero ecológico, mirador de San José, mallas catamarán, entre otras atracciones. Normalmente empezamos con un turismo más local, pero con el pasar del tiempo, entonces viene gente de Perú, Argentina, Estados Unidos y Chile. Obviamente lo que visiona el proyecto en mi cabeza es como que podamos tener más turismo extranjero, para eso la esperanza va a tener otra etapa que se llama un turismo de naturaleza, donde encontramos un sendero ecológico con una ducha de agua natural o un ojo de agua, donde podemos hacer avistamiento de aves, avistamiento de flores y fauna, entre otros. Nos encontramos desde el hotel y restaurante Casa Aide, ubicado en el municipio de Dabeiba, y nos acompaña Nairoes Vargas, quien es la propietaria, y nos va a contar acerca del crecimiento que ha tenido y desde hace cuánto el hotel está presente en el municipio. Hace aproximadamente 10 años estamos acá en Dabeiba, empezamos con un hotel, pues un restaurante pequeñito, empezamos a estar atentos pues como a todo el movimiento y flujo de gente que iba llegando, a las empresas que íbamos hospedando, todo lo que nos iban contando, y empezamos a abrir el espacio más grande, donde tenemos una capacidad de 100 personas para atender, abrimos salón social y gracias a todas las empresas que han venido, a Mar 2, a Check y muchas más que hemos hospedado acá en este lugar, ya hemos podido construir hospedaje. También les quiero contar que estamos con un proyecto con animales abandonados, vulnerables en la calle, entonces tenemos comederos en la parte de afuera del restaurante y tenemos hogares de paso, estamos ubicados en toda la vía principal frente al D1 y estamos con servicios de hotel, salón de reuniones y el restaurante. Para el proyecto Topista en Mar 2 es importante apoyar el desarrollo de diferentes industrias a lo largo del corredor de A. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Arbenáez, quien nos va a hablar sobre su negocio y el aporte del proyecto Topista en Mar 2 en la región. Sí Paula, para nosotros desde Rancho Vaquero ha sido importantísimo el corredor Vian de Mar 2. Hace 13 años creamos un proyecto de cacao aquí en la finca y ahora lo estamos transformando. Lo transformamos en chocolate de mesa al 100%, que puede ser una chocolatina amarga, al 70% o lo transformamos en dulce. Esto a raíz de que vimos una oportunidad grande en el tema del turismo. En nuestros 13 años hemos recorrido el municipio y vemos el gran potencial turístico que tiene el municipio de Musatás con respecto a la parte hídrica. Queremos agradecer a Autopistas de Urabá por darnos la oportunidad de contarles a ustedes la experiencia. Y para nosotros queremos aprovechar al máximo esto que nos están ofreciendo e invitamos a otros que hagan lo mismo y que venga la gente a Musatá, que nos conozca. Estamos abiertos a atendernos los brazos y a recibirlos con el mayor de los gustos. Nuestra relación con las comunidades va más allá de solo construir una vía. Por ello, hemos estado al lado de nuestros vecinos y amigos para atender la mano cuando las poblaciones han necesitado de nuestro apoyo. Lo que nos llena de orgullo y satisfacción porque así es como realmente todos formamos parte del proyecto Mar 2 Uniendo Región. Durante la ejecución del proyecto Autopista al Mar 2 hemos ido más allá de garantizar la construcción de una vía. En esta ocasión nos acompaña Ana María Noriega, quien nos va a hablar sobre los aportes sociales que hemos tenido a lo largo de la ejecución del proyecto. Desde la ejecución del proyecto, los diferentes actores hemos participado en realizar diferentes actividades y donaciones a la comunidad daba y vana, tales como el mejoramiento y la recuperación de la banca en el kilómetro 7 de la vía El Revenidero. Hemos realizado la atención en las emergencias con apoyo de maquinaria y personal en las emergencias del noviembre de 2020 y de marzo de 2021 en el municipio de Dabeiba. Hemos realizado en relación con el resguardo indígena presente en este municipio, mejoramiento de adecuaciones en la escuela, en la cancha de fútbol para la caseta comunal y proveímos de servicio de agua al resguardo indígena para 13 familias indígenas. Desde CHEC también se ha participado y se ha donado materiales como tejas, se ha realizado donaciones de mallas para enrocados, árboles, cemento, material para nivelaciones. Y todo esto en beneficio de las diferentes entidades y comunidades del municipio, como las empresas públicas de Dabeiba, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, a la Secretaría Ingruiducional del municipio. También hemos hecho mejoramientos y adecuaciones a los accesos veredales que se presentan a lo largo del corredor vial, lo que ha permitido mejorar la movilidad de las comunidades vecinas en conexión con la vía principal. La seguridad vial es uno de los compromisos para el proyecto Autopista al Mar 2. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Mauricio Arias, gerente de operación y mantenimiento de la concesión Autopista Surabá, quien nos va a hablar sobre los servicios que disponen nuestros usuarios a lo largo del corredor vial. Efectivamente, el concesionario Autopista Surabá tiene un equipo importante para garantizar la seguridad vial y el confort de los usuarios del corredor vial. Es por eso que nosotros tenemos en tono largo y ancho del proyecto cuatro bases operativas. Cada una de estas bases operativas o sitios satélites cuenta con ambulancia, carro-taller, grúa pequeña para carros pequeños, grúa grande para camiones y tractomulas, servicio de inspección y servicio de información. Cuando una persona tiene alguna novedad sobre el corredor vial, solo tiene que llamar a los canales de atención y allí les prestamos los servicios completamente gratis, independientemente de que se haya pagado por un peaje, siempre y cuando estén dentro del corredor vial. Es así que nosotros atendemos novedades 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Nos encontramos en las hermosas playas de Necoclí, el mar de Antioquia, donde finaliza nuestro proyecto Autopista del Mar 2. Como hemos podido observar en nuestro recorrido desde Cañas Gorda, Suramita, Dabeiba, Mutatá, El Tigre, Corregimiento de Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo hasta Necoclí, es una gran región del occidente y urabantioqueño, llena de diversidad, paisajes de exuberante belleza y gente emprendedora que lucha por salir adelante. Nos despedimos y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y los esperamos en una próxima emisión de nuestro magazín Informar 2 TV, Proyecto Mar 2, Uniendo Región. Colombia, potencia de la vida.